A un año desde que se decretó por primera vez la medida de aislamiento social y en medio de una situación todavía bastante crítica, los usuarios de transporte público siguen sin respetar las medidas dispuestas para frenar esta pandemia. Uno tiene que llevar la mascarilla, al menos la mascarilla puesta y eso también, eso refleja el respeto hacia las demás personas. Bueno, ¿qué podemos esperar? En este contexto, el transporte público sigue siendo uno de los principales focos de contagio. Su alta demanda y la falta de responsabilidad de conductores, cobradores y usuarios aumentan latentemente el riesgo. ¿Usted está cumpliendo estas medidas que usted toma, por ejemplo, en el transporte público? A veces hay muchas personas que somos lamentablemente irresponsables, no cumplimos, sobre todo como protector facial. Los ineficientes sistemas de ventilación y los altos índices de radiación hacen de esta tarea todo un reto, escenario que la COVID-19 encuentra favorable para su propagación. Hay mucha gente que no usa su protector facial y menos todavía, a veces ni lo chequere, ya le digo, ni siquiera el cobrador. Si no ven un operativo, no se ponen, no piden que la gente se ponga su protector. Con el levantamiento de la cuarentena, también ya inició la tensión en gimnasios, tragamonedas, casinos e iglesias, establecimientos en los que el aforo reducido es del 20%. Recuerde que en todos estos espacios públicos, una actitud responsable, el distanciamiento social y la ejecución de todos los protocolos evitará que lleve el virus a casa. Recuerde que en todos estos espacios públicos, la gente se ponga su protector.